hola amigos hoy les voy a enseñar a cómo hackear una red wifi, WPA, WPA2 y WPS bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos al link que te deja en la descripción del video buscar la aplicación que se llama WPS Connect, esta aplicación fue la única que me funcionó para hackear la red wifi de mi vecino lo abrimos y nos pedirá permiso superusuarios estoy tantito lejos ahora del wifi, espero que no funcione así no iré arriba dejamos permiso superusuario no, me iré arriba en serio esperame estoy arriba ahora estoy arriba ahora ahora acá para que no me la gasto como ven ya me dio cojo el subpajador cojo el sal voy a eliminarlo y verán que igual me conecto esto yo ya lo hackee su contraseño es 0209 2014 entonces no me equivoco no, no se y bueno amigos esto fue todo suscríbanle, denle like y compártanlo hasta la próxima